Condimentos para el alma Gracias por el espacio y por invitarme al programa Esta es mi historia Cantando sus pantalmas Sus pantalmas Esta es mi historia Ay, 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 ay Preguntarte de tu carrera musical Comenzaste bien jovencita Haciendo coros, también percusión En la banda de Quique Neira Sí Empecé cuando Quique se retira De su anterior banda Y genera su proyecto solista Hace más de 15 años ya Me invitó a mí a hacer los coros Y la percusión que empecé poco a poco A involucrarme en eso Y claro, es una experiencia bastante distinta La de generar un disco y un proyecto personal El estar haciendo los coros y la percusión Es como una zona de confort para una cantante En realidad Pero también se aprende harto Se aprende de armonías, de producción musical Y también aprendí desde la interna A poder identificar los elementos importantes Para poder iniciarme en un proyecto En el que yo fuera la que compusiera las canciones Y me presentar, etcétera Así que aprendí mucho Y bueno, esa historia sigue Yo sigo haciendo coros y percusión con Quique Soy parte de su banda estable Pero ahora también sumando Mi proyecto personal Y bueno, todo lo que implica sacar un disco Crear, producir, grabar Estar metida en la mezcla En la promoción también Que es algo importantísimo Y desde el año pasado En diciembre del 2017 Que sale el disco Mujer que está ahí Para que lo reconozcan también Y se vayan familiarizando Porque estamos Yo diría que más o menos En la mitad del proceso de promoción del disco Le queda por lo menos todo el 2018 Para poder promocionar Y ha tenido, creo, una buena aceptación Ha generado una gran expectativa Dentro de lo que es el género del reggae Pero también es marcado Dentro de la música popular chilena Y principalmente en el nicho nuevo que existe Que es la música cantada en voz de mujer Entonces está bien interesante Y es un periodo en el que estoy aprendiendo Y también Como Masticando todo este proceso Así que ahí Con las antenitas bien puestas En todos los detalles Pareciera que el pasado fue mejor Pareciera que el pasado fue mejor Y que pronto ya no habrá más Quisiera que el misterio de vivir Tenga una razón para ocurrir Hoy te siento como cura de todo Como el agua en el tiempo Esa herida sanó Pero vuelvo a pensar en lo mismo Solo nuestro destino Solo nuestro destino Nos dirá que pasó Y me voy Con mi soledad Para siempre Muy lejos de aquí Y deseo Que sepas de mi refugio Por si tú quieres ir Y me voy Y me voy Con mi soledad Para siempre Muy lejos de aquí Pero te dejo Mi recuerdo profundo Si me quieres seguir Y te pierdo Y no sé si es correcto Dejar nuestra historia Mi amor está aquí Y me arrepiento Y me voy Con mi soledad Para siempre Muy lejos de aquí Pero te dejo Mi recuerdo profundo Si me quieres seguir 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 Y me voy Con mi soledad Para siempre Y me voy Con mi soledad Para siempre Y me voy Con mi soledad Bueno y el título Mujer Te adelantaste un poco A toda la demanda social De poner estos temas En boga Ya venías creando El disco del 2016 Y venía anunciándolo Desde hacía tiempo ya De hecho revisando un poco El historial De difusión El nombre del disco Venía anunciado Hacía tiempo Desde que yo empecé Este proceso De grabar Y que obviamente Uno planifica Uno tiene Un segmento de tiempo Y dice ya Voy a terminar En tal momento Y eso nunca pasa Realmente Yo espero Que para mi segunda Producción Tenga Más claridad Respecto de los procesos Pero Como tenía ansiedad También De sacar el disco Se fue alargando Y siempre persistió El nombre del disco Independiente De la selección De canciones Que en el camino Varió El nombre del disco Persistió siempre Mujer Era En realidad Estaba súper ad hoc Para lo que Era mi proceso creativo Y en medio Y en medio Del proceso social Y el acontecer Nacional Digamos Que está Súper en boga Que tiene ciertas Reivindicaciones También Y que es muy feminista Pero en el caso mío Yo quisiera invitar Como es el espíritu Del reggae A unificarnos Y a convocarnos Y que nadie se quede fuera Entonces No excluye El hecho De que sea mujer A que no lo escuchen Hombre Hay muchos hombres Que admiran también Esta música Reggae En voz femenina Bueno Preguntarte Hablábamos Del nombre Del disco Mujer Hablábamos Que acá Aparecen Historias O pasajes De historias De mujeres Si En realidad Es claro Es como un compendio De historias Que están contadas O historias De mujeres O historias De la vida Cotidiana Desde la perspectiva Femenina En general Hay temáticas Como el amor De madre Como el amor De mujer De pareja El amor De hija También Los desafíos De la mujer Frente a Sus distintos roles Hay una La historia Que es como Claro Que tiene que ver Un poco Con la religiosidad Y como con Todo este tema Punitivo Que hay sobre la mujer Todo esto que se enseña Que a uno le queda Como en el inconsciente Claro Que cuesta quitarse Estos esquemas Claro Esa como estigma Que aquí ha instalado De que todo es pecado Y de que todo Y de que nos recae También una responsabilidad Y una moral Podríamos decir Mucho más Severa Que a lo mejor La que le toca al hombre Sin querer perjudicar La posición del hombre Pero es Es un poco Esta sensación De Más de Pecaminosa De la mujer El marco Y Reggae Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Buscando olvidar Su vida normal Su vida normal Vistiéndose de sieva Un plan para soñar Y intentan vencer El miedo a creer Que el tiempo es simple Tú soy Que no habrá Mucho más No te quedes Frente a mí Si vienes Con prisa Sé muy bien Que escondes Es esa sonrisa Solo sé Del arda Que miras Esquiva Busca Otras caricias Que soy Lo que imaginas Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Nada, nada podría cambiarme Lo que soy No depende de este instante Me caigo, me levanto Y sigo adelante Si no te animas Mejor da un paso Y muévete Todo tiene solución Baby Si este no es el amor Mejor dejé Colo así Tengo mis pies Y me voy a sobrer Una vida y amor Ya para seguir Ya viene a olvidar No es nada especial En buena Mejor ser sincera La honestidad escasea Y se agradece Estar en buena Puedo pensar Puedo pensar Sin recordar No me rendiré Porque vibro en amor No te quedes frente a mí Si vienes con prisa Sé muy bien que escondes No es esa sonrisa No es esa sonrisa Solo se delata Quien tirada se esquiva Busca otras caricias No soy lo que imaginas Lo que imaginas Reggae vibe Lo que imaginas Reggae vibe No gang maquinas Reggae vibe No gang maquinas Reggae vibe 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 Break it by, break it by, break it by, break it by No te quedes frente a mis ideas con prisa Sé muy bien que escondes tras esa sonrisa Solo se delata que miras esquiva Busca otras caricias, tú soy lo que imaginas Lo que imaginas Reggae vibe, lo que imaginas Reggae vibe, lo que imaginas Reggae vibe, lo que imaginas Preguntarte qué nace primero cuando empiezas a componer Empezaste a escribir poemas, empezaste con la música, cómo se dio este proceso creativo Mira, cada canción viene con un molde distinto Hay algunas canciones que nacen de una frase o de un estribillo De un pequeño motivo musical que a uno le suenan a lo mejor sonoramente algunas letras y uno las incorpora En otros casos son progresiones de acordes que a uno le suenan y empiezan a acompañarte por varios días y uno dice Ya, tengo que hacerle una idea a esto, a ver qué escribo, esta palabra, esta otra y empiezo a combinar y empiezan a salir historias Hay otras canciones que también, debo decirlo hay un par que no son canciones mías Que yo le aporté la parte más expresiva o interpretativa Y en fin, todas las canciones vienen como con lo suyo No te podría decir que tengo una fórmula todavía para crear canciones Porque creo que eso lo fui descubriendo en la medida que fueron saliendo todas las creaciones para el disco Y espero que esa chispa de no cerrarme a nada también persista a futuro Porque creo que la composición puede tener distintas formas, distintos caminos Algunos más académicos que otros, otros más de oído, otros más de intuición musical Así que está entretenido porque cada canción tiene una historia, un tiempo, un proceso, un aroma, una época, un clima, una temperatura también única Hay tres mujeres invitadas decíamos en el disco, también la manifiesto es K Claro, como banda invitada Como banda invitada, y Kike Neira en una de las canciones Sí, medio de incógnito porque además en el disco no está señalado como Kike Neira No, sale otra cosa Sí, dice Rascu Sí, que yo dije ¿Quién será Rascu? ¿Quién será? Claro Y de hecho está un poco puesto así porque deja ese enigma alrededor Y cuando tú escuchas el disco dices a ver quién es o no es porque parece ser Pero no te queda totalmente claro Entonces es una participación entretenida como en un alter ego del Kike La canción es de él Entonces él puso esa intervención cuando me pasó el demo Y fue clasificando, como que iba quedando cada vez Incluso lo íbamos a grabar de nuevo Y yo le dije no, esa toma está súper buena Y combina muy bien también con la atmósfera de la canción Que es más, yo diría que es de una de las canciones más militantes En lo que es el género musical del reggae propiamente tal Además está cantada en inglés, cosa que se distingue del resto de las otras composiciones Y hay dos versiones de este tema en el disco La versión original que está cantada por Rascu Y luego la que está al último en la selección de temas Que es una versión dub Que popularmente se conoce el dub como un remix Pero en el género específico del reggae La gracia que tiene es que el ingeniero cuando está mezclando Y está haciendo el proceso de cierre y edición de la canción Va moviendo las perillas y genera este remix en vivo Entonces cada remix en el dub es único Y no se repite Esa toma que quedó ahí fue una toma que se hizo una vez Y no quedó nunca más Y no quedó nunca más Y no quedó nunca más No quedó nunca más Amor, no me hagas daño Baby, si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar Nuestra historia comenzaba con una inmensa ternura Nos decíamos al oído, quédate amor, te necesito Pero poco a poco al tiempo, se apagaba tu sonrisa Yo huía muy deprisa, sé que todo va a cambiar Amor, no me hagas daño, baby, si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar Si me amas tanto, baby, no me hagas daño, baby, mañana vas a olvidar Una luz aparecía, entre tantos otros días Siempre yo me equivocaba, y tu rabia provocaba Después de mucho, mucho tiempo, apagaste mi sonrisa Escapaste tan deprisa, porque nada va a cambiar No, 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 amor, no me hagas daño, baby, si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar Amor, si me amas tanto, baby, no me hagas daño, baby, mañana vas a olvidar Amor, no, 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 Si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar Amor Si me amas tanto, baby, no me hagas daño, baby Mañana vas a olvidar Abortemos tu experiencia como productora musical Has estado presente en varias ferias internacionales, en México, en Francia Cuéntame el trabajo que tú desarrollas, con qué agrupaciones, cómo se va dando este tema en tu profesión La plataforma en la que yo trabajo, lo que es industria musical, está vinculada con el Quique De todas maneras que nosotros desarrollamos una plataforma para difundir nuestra propia música de manera autogestionada Que es Cosas Buenas Producciones Y Cosas Buenas, bueno, tiene el nombre desprendido de una gran canción que tiene Quique, del 2005 Y un disco también que tiene ese mismo nombre Y nos llamó la atención el poder generar desde la producción musical y artística Y la producción en general, en todos los aspectos artísticos Cosas Buenas es un llamado también a poder gestionar todos los aspectos de nuestra carrera Somos un sello discográfico, también somos una productora Y también trabajamos vinculados a lo que es la industria actual Que se generan distintas ferias, digamos, en todo el mundo Yo tuve la suerte de visitar el año pasado WOMEX, que es la World Music Expo en Polonia Este año FINPRO en México y MIDEM en Cannes, Francia En donde el encuentro se trata de aprender de otros promotores Y establecer contacto con promotores musicales, con agentes de la industria musical Apoyados también por el Ministerio de Cultura Que ellos se ponen y ellos generan una delegación chilena De representantes de músicos En este caso yo estuve como representante de Cosas Buenas Llevando el reggae hecho en Chile, que es nuestro eslogan Y representando la música del Quique, la música mía Y algunos otros músicos, artistas con los que trabajamos vinculados Como es el caso de Vibración Eleva, de Concepción Gran Ra, que es un rapero que va a dar que hablar Que ojalá los pueda visitar acá también en un futuro Y siempre desde la vereda de la música independiente Que está ocupando creo que más del 50% de la presencia de música chilena Y de lo que consume el público chileno, la mayoría es independiente Las redes sociales de Talula Neira Y donde pueden conseguir el disco físico o el disco digital Correcto, sí, pueden descargar algunos regalitos de Portal Disc Busquen Talula Neira, Mujer En mis singles No Me Hagas Daño, Cielo y Lo Que Imaginas En YouTube, también en Twitter, en Instagram, en Facebook Me pueden buscar como Talula Neira Me van a encontrar siempre enlazado con Cosas Buenas Producciones Que es nuestra etiqueta, nuestro sello Y bueno, siempre en contacto con ustedes Estamos bien activos en redes También muy agradecida de tu tiempo, del espacio Recordemos que Talula se escribe con Talula y una H al final Con una H al final, Talula Neira Pero siempre estamos ahí, digamos, enganchados entre redes Con el Quique, así que nos pueden encontrar Tanto a él y a mí Y por Cosas Buenas también Bueno, agradecemos entonces la presencia de Talula Neira Aquí en Condimentos para el Alma Junto a los músicos Víctor Jiménez y Eduardo Rey Aguirre Gracias por venir y todo el éxito del mundo En la difusión de este disco Mujer Muchas gracias